Bueno, en algo no habitual, es una nota a Roger Alan Cosa. No sé cómo titularlo, es un maestro. ¿Está bien? Bueno, para Baldosa Floja, Roger, buenas tardes. Muy buen título del programa, Baldosa Floja. Lo de maestro hay que probarlo, y gracias por la invitación a estar con ustedes y con el maestro Lingiardi, el cineasta de Pico. Hay otros, igual. La pregunta básicamente es por este entrenamiento elemental para cinefilos, para que nos explique un poquito de qué se trata. Bueno, la idea que yo tenía en lo que fue este taller que se hizo hace dos o tres días era, en principio, entender que el cine es un entrenamiento. Es un entrenamiento que, en general, el espectador lo vive sin darse cuenta, pero sin darse cuenta es entrenado a mirar de cierta manera, a escuchar de cierta forma, a interpretar lo que ve en una dirección y a mirar sobre lo que ve en una dirección. Porque el cine, en lo que decía en el taller, el cine en general se circunscribe bastante a tratar de descifrar el argumento de una película. Es decir, se cuenta algo, hay un argumento, y todo argumento implicaría alguna posible conclusión. Muchas películas te dicen, además, qué es lo que hay que pensar. Otras dejan un poco abierto lo que hay que pensar o concluir, y las personas, entonces, son esas películas que la gente sale a tomar algo y qué quería decir aquello. Esa especie de incitación a la interpretación infinita, o no tan infinita. Yo lo que decía, que esa es una vía del cine, la cual me parece que está bien, pero que el cine entrena en otras líneas al mismo tiempo, en una forma de hacer una experiencia de la sensibilidad, de la percepción, de la escucha, de concepciones de espacio, de concepciones de tiempo, que, sin que nos demos cuenta, hace a nuestra experiencia cotidiana. Uno piensa linealmente su vida cotidiana. Uno piensa con picos de dramaticidad la vida cotidiana. Y eso es una respuesta casi conductual que proviene, en cierta medida, de cierto cine que se ve. Uno espera, como decíamos, casi en broma, en el encuentro, que cuando se va a besar con su novia, o con su novio, según los casos, está esperando que suene una música que no suena, y que la cámara está girando alrededor de ese beso. Entonces, esa es un poco la, en principio, la idea de entrenamiento. Después la idea de cinefilia, que yo la consideré y la consigo, no como un consumo de películas, sino como una forma de acceder al mundo y conocerlo. Entonces, en principio era eso. Después lo que hicimos fue plantear cuestiones muy básicas, por eso elemental, del lenguaje del cine. Para poder advertir que el cine tiene un lenguaje y que en ese lenguaje se pone en juego algo que va más allá del argumento y cada vez lo incluye, y que hasta puede decir el argumento. No, bueno, bueno. A mí me pasó, en esta explicación que dabas, me remontó, me recordaba en el momento que me egresaba de la secundaria y en recibir el diploma, es tal cual esto que explicaste vos, que sonaba una música, pero inmediatamente, quiero decir para los que escuchan que este entrenamiento funciona. Porque, sí, yo, al venir del deporte, que también tiene su parte de entrenamiento, bueno, de alguna manera, en el cine también lo hay y realmente funciona, sí. Vos decís del deporte, es bueno trabajar sobre... Digamos, se pueden asociar algunas prácticas que generalmente no se asocian. Los deportistas entrenan. El entrenamiento, en general, es un sistema de repetición. O sea, uno tiene hábitos, rutinas de repetición. ¿No? O sea, hago 100 abdominales, corro 10 kilómetros, hago esto y aquello. Uno ahí lo que está haciendo, precisamente es dotar al hábito, dotar al hábito en el hábito de hacer algo siempre y sistemáticamente, de una cierta... Digamos, a partir de esos hábitos, el deportista encuentra una confianza que le permite eventualmente, después, ir más allá de lo que practicó y entrenó. Esto tiene que ver también con el cine. Uno puede entrenarse a ver películas y en determinado momento va a aprender algo que ni sabía que podía aprender. Va a llegar a un lugar más allá de lo que había estado trabajando conscientemente en determinadas cuestiones. Entonces, esto es importante, entender que todos nosotros somos animales de hábitos y que la inclusión de hábitos novedosos lo que permite es mirar las cosas más allá de como las mirábamos. ¿Esto es bueno o malo? Lo es en la medida que uno esté dispuesto a perder certezas. Si uno quiere vivir en un mundo muy seguro y muy... en cierta medida cerrado, no es lo que conviene. Conviene insistir en dos hábitos. Pero si uno amplía su práctica, por un lado, como cualquier deportista lo sabe, se vuelve más vigoroso. Y en ese sentido, quien más practica ver películas se vuelve más vigoroso en la inteligencia y en la sensibilidad. Esto era un poco lo que decíamos. Es decir, intervenir sobre el entrenamiento. Que no te entrenen sin tu voluntad, sino que uno se da cuenta que el cine entrena. Entonces uno voluntariamente dice ajá, yo ahora voy a organizarme cómo entrenarme. Esta sería la política detrás del otro día que yo estaba planteando. Con esto del deporte, como ejemplo en el fútbol, los futbolistas serían los actores. Y el director técnico sería el... El director en este caso que no mira la pelotita, sino que se fija en esas cuestiones. Bueno, otra cosa que me pasó es... Bueno, yo no fui a ver los bañeros más locos del mundo, pero no tengo ese nivel tan bajo. Pero, bueno, me encontré con una película que se desarrollaba en Afterdam, en 1917. Y claro, sin ningún entrenamiento. ¿Y qué pasa acá? Bueno, yo... Pero después con la explicación... Sí, sí. Sí se entiende. Bueno, sigamos con el fútbol ahora. Yo me acuerdo que una de las cosas que más disfrutaba en una época cuando seguía fielmente y sistemáticamente los campeonatos, ya no lo hago por una cuestión de tiempo, solamente veo la selección y el posible en el Mundial. O en sus trabajos para ir al Mundial, que como anoche puede ser un poco tortuoso. Pero me acuerdo que me gustaba mucho cuando era chico, los comentarios de Macaya Márquez. Porque Macaya Márquez hablaba de cosas que yo no veía. Pero no hablaba de algo que no existía. Sino que era algo que yo no había aprendido a mirar del partido. Y que me da una lectura de lo que estaba sucediendo en la cancha que efectivamente sucedía y que me explicaba por qué mi equipo o el equipo contrario llegaba más veces al arco y era más efectivo en sus goles o jugaba más lindo o por qué sucedía eso. Un poco esto es lo que tiene que ver. Es cómo aprender a mirar algo que está a la vista pero que no se ha aprendido a ver. Entonces, eso se aprende, bueno, yo trataba de dar algunos elementos. Como el caso de una película que sucedía en Amsterdam en 1917 que tiene que ver con la lluvia bueno, uno ve y dice ¿qué diablos es esto? Luego uno puede jugar la línea Macaya Márquez e inmediatamente empezás a... Ah, claro. Ahora, si eso te queda luego cuando enfrentes a otro tipo de películas solo vas a hacer el movimiento de la inteligencia de entender lo que estás viendo. De eso se trata. Y eso no depende de mí. O sea, si uno quiere aprender puede buscar dónde leer buscar dónde hay elementos para aprender a mirar y a escuchar no solamente a mirar a escuchar también porque el cine muchas veces se entiende como si fuera una cuestión visual y el cine es una cuestión visual y sonora y casi te diría que a veces lo sonoro es más importante que lo visual. Bueno, para allá, para ir cerrando Sí, sí. Este programa, bueno, como baldosa floja tiene que ver con la... es un programa de salud mental y un poco a veces el lema es el arte de salud y justo que veníamos hablando hace un rato de un poeta que cuando le pregunté para qué hacía poesía me dijo para preservar la salud mental. Me dijo y bueno, un poco para relacionarlo con la temática del programa preguntarte qué opinás sobre la relación del arte y la salud mental si sí, o sea, ya que estamos hablando nada más de cine, deporte. Hay un escritor francés que hace no mucho tiempo traja un premio Nobel un poco ahora el nombre es patético lo mismo. Ahora ya te voy a decir cómo se llama. Pero él sostenía que en última instancia la única función del arte es medicina en ese sentido suscribo completamente. Ahora habría que decir qué entender por curación y por medicina porque muchas veces la percepción que se tiene de estar curado o lo que es medicinal tiene que ver con una idea de cierta forma de normalización de las personas que no necesariamente yo estaría tan de acuerdo porque muchas veces se quieren normalizar a las personas en función de una lectura ética una lectura política de la salud mental por ejemplo de la cual habría que ser como mínimo dudar. Con esto no quiero decir hay uno de los grandes problemas para mí de los movimientos de la antipsiquiatría en la década del 60 o de las experiencias que se hacían entre el 50 y el 70 sobre todo en Francia que fue un momento muy peculiar la clínica labor donde trabajaba por ejemplo Félix Guattari como siempre está el riesgo de cuando se trata de innovar sobre qué entender sobre salud mental o cosas por el estilo es leer mal esas experiencias o interpretar esas experiencias de un modo un poco sesgada y creer que la locura es fantástica la locura es sufrimiento y eso hay que tenerlo muy en claro luego qué hacen las personas con lo que les pasa es lo que hay donde el arte puede incidir y ayudarlos a sufrir menos en este sentido de medicinal es lo que contesto porque hay gente que a veces que dice no, los locos y los niños los locos y los niños las bolas la persona que está padeciendo una adicción o que está padeciendo un malestar de su conciencia que lo lleva a perder la relación con lo real está sufriendo y hay que ser consciente de eso luego que se quiera por detrás normalizar las conductas ese es otro tema del cual hay que discutirlo muy a fondo porque a veces son formas de normalización abyectas no hay la historia misma de la psiquiatría hay historias patéticas y ahí hay un caso de una película que es un ángel en mi mesa ópera prima de una directora australiana que es un caso terrible porque es alguien que estaba bien que tenía una sensibilidad poética y era una escritora y le terminan haciendo una lobotomía entonces sobre eso hay que discutir a fondo porque eso es más sufrimiento el encierro las lobotomías los tratamientos que no tienen en cuenta el sufrimiento sino que quieren normalizar al sujeto eso es lo que hay que discutir y hay que combatir de hecho pero no me parece que hay que combatir bajo ningún aspecto hay que tratar de entender el sufrimiento y acompañarlo de la mejor forma posible y el arte generalmente y el cine es una forma muy amable de acompañar al sufrimiento Bueno, muchas gracias Roger por tus palabras nos quedamos pensando no sé Pablo querés agregar algo No, le iba a hacer otra consulta más no, bueno se aprende a cada palabra lo de Roger definitivamente un maestro No, bueno ¿qué te parece General Pico? una ciudad de 60.000 habitantes aproximadamente con dos salas de cine no es poco común no es poco convencional si se quiere Con dos salas de cine y con dos directores que yo conozco al menos Lin Yardi que es la versión internacional que no es poca cosa yo quiero decirle a la audiencia de tu programa que Lin Yardi que sostiene acá el micrófono y que recién me preguntaba sobre la medicina yo no lo conozco mucho lo he visto dos, tres veces en mi vida no tengo ningún tipo de fidelidad con nada no es mi amigo me cae muy bien una persona casi buena pero él estuvo en uno de los grandes festivales internacionales que existen en el mundo que es el festival de Marsella Hit Marseille que tiene el director artístico más increíble que hay en la actualidad hay dos uno es Hans Hursch y el otro que es austríaco y este que es francés que es Jean-Pierre y Lin Yardi ganó con su segunda película en ese festival yo no sé si es un consciente habría que hacer un busto quizás en el futuro o no tan en el futuro es un cineasta que fue reconocido en donde la mayoría de los cineastas más vanguardistas y radicales quisieran ser reconocidos o sea eso es muy raro el otro chico que no me acuerdo la película que hizo del caso de las fábricas un chico de rulitos la histórica de Ananías bueno ese también digamos un chico que está trabajando en cine es muy llamativo o sea que hay cineastas acá y hay salas la condición de las salas que tienen ustedes yo te lo afirmo difícilmente vayan a encontrar algo así en el resto del país incluso en Buenos Aires son pocas las salas que cuentan con la calidad de proyección que cuentan las salas de acá incluso en Buenos Aires en Córdoba por ejemplo no hay una sala que se vea como se ve en esta sala no solamente que se vean las condiciones de proyección deseables sino que son pantallas del pasado son pantallas muy grandes en los shoppings eventuales que tienen los equipos que corresponden son pocas las salas que tienen pantallas tan grandes entonces eso es una especie de milagro técnico histórico social que este pueblo tiene y que uno viene acá y uno está acostumbrado es un pueblo es una ciudad pueblo en cierta medida uno llega a esta ciudad pueblo y uno mira y no sé más ya de mi gusto no de Allen pero están dando café society que se estrenó este jueves yo digo ¿dónde estoy? este es notable y creo que la gente hay un grupo de gente que efectivamente va al cine podrían ir más pero van y después la ciudad tiene sus contradicciones sus campos de conflicto está claro eso también yo me doy cuenta y una tendencia a que no haya ni un restaurante abierto de lunes a mi que es muy raro ¿te quedaste con las ganas de la proboleta o saciaste ya? no el lugar de la proboleta está cerrado los lunes y los martes pero está hoy así que antes unirme al colectivo 727 737 me voy a comer dos proboletas bueno muchísimas gracias Roger por estar acá en General Pico por venir a dar nuestras charlas y bueno desde acá transmitió como baldosa floja para toda la ciudad de General Pico de General Pico de General Pico